Con el compromiso de mantener en buen estado la imagen urbana y preserva una isla amigable con el medio ambiente, ante la reactivación paulatina del municipio, el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis supervisó los diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento del programa municipal de limpieza Isla Mujeres Verde y Saludable. El Edil Isleño resaltó que debido al trabajo coordinado de las diversas dependencias se realiza la segunda vuelta al municipio con labores de rehabilitación y cuidado, ya que para el gobierno es muy importante conservar las áreas verdes en óptimas condiciones para la ciudadanía y visitantes. Por su parte, Fernando Vazelis Godoy, director de obras públicas municipales, resaltó que se realizan trabajos de poda, recolección, limpieza general, pintura de guardiciones, limpieza de parques y unidades deportivas, bacheos y reparación de alumbrado público en diversos puntos de la insula.